¿Verdad? Re-e-e-is. Se lea las. Gracias por ver el video 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 Gracias... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias... 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 ¡ ¿Qué es eso? ¿Cuál es el resultado? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.